El corazón no tengo preparado, no quisiera tener que ver un día mi querido planeta destrozado. Vamos viendo despacio cada día el dolor de los mares sin aliento. La tierra está empezando su agonía y de actuar ha llegado el momento. Quizás no sea demasiado tarde, que tenemos futuro, es lo que siento. Y mientras piensan en cómo hacer un milagro, los bolos se derriten que estáis mirando. Se nos acaba el tiempo de pararlo, mientras discuten quién estás contaminando. Nos siguen preparando para aceptarlo, mi querido planeta agonizando. Miles de especies se están apagando, el color verde muere poco a poco. Y los mares estamos arrasando, el planeta se sume en la noche sin final. Todos somos responsables. Tendremos que tragarnos el reproche de haber vivido como miserables. Gritaos que podrían arreglarlo, porque su indiferencia es detestable. Y mientras piensan en cómo hacer un milagro, los bolos se derriten que estáis mirando. Se nos acaba el tiempo de pararlo. Mientras discuten quién estás contaminando. Mientras discuten quién estás contaminando. Nos siguen preparando para aceptarlo, mi querido planeta agonizando. Y mientras piensan en cómo hacer un milagro, los bolos se derriten que estáis mirando. Se nos acaba el tiempo de pararlo. Mientras discuten quién estás contaminando. Nos siguen preparando para aceptarlo, mi querido planeta agonizando.